muy buenas chavales como estamos aquí en el tutorial y si nada estamos aquí en estas 5 online aquí está un glitch un truco para conseguir dinero limitado en estas 5 online un truco para conseguir dinero limitado en estas 5 online, un truco para duplicar el coche en estas 5 online, pues nos vamos con los requisitos con el truco en las instalaciones el Avenger, las instalaciones llenas de coches, el coche es muy duplicado en las instalaciones el centro de operaciones móviles con plaza de arcamento, un LRH8 en el centro de operaciones móviles para ser arcamento y el garage de las oficinas llenas de coches, una oficina y un garage llena de coches, un montón de coches, un coche es muy duplicado, yo siempre recomiendo que sea un coche arena war, un Easy, un otro futurista o el Lamba, vamos a hacer más dinero por cada duplica que salga en el juego en el AT25, una vez que estamos en el coche vamos a duplicar, le damos a su izquierdo sigue con cualquier coche del juego, un del uso o lo que sea, vamos a duplicar cualquier vehículo le hacemos con cualquier mejora, círculo, círculo, se atira a BG, vale esperamos que nos carguen nos montamos el coche nuevo, vale, y nos salimos de las instalaciones de embarce con el coche, vale nos va del vehículo, menú del juego, vehículo, más círculo personal, vale esto sigue, marcamos el mecánico, desde el teléfono, vale, como siempre y le pedimos un LRH8, un R8, vale RH8, al mecánico de cualquier garage no sirve, vale, yo me he pedido y me voy a hacer plaza, vale en el apartamento de Guaz del Plaza espero que me llegue, ya me llego me monto en el coche en el RH8, vale, L y meto el coche en en las instalaciones de embarce, vale meto el coche en las instalaciones de embarce instalaciones llenas, no tenéis que salir está alerta, vale, hoy no, el truco no funciona, vale digamos que sí entonces tenemos que tener las instalaciones llenas de vehículos, vale, como os he explicado al principio del truco, vale, del proceso del truco esperamos que nos cargue, ahora si tuvimos el LRH que hemos pedido de otro garage, al LRH que tengamos en las instalaciones de embarce, vale si tuvimos el LRH que he pedido, debo hacer plaza en mi caso, por este LRH, vale de las instalaciones de embarce, perdón, vale nos vamos a empezar a X, lo que tuvimos regresamos al nuevo en el coche, comenzamos el truco nos montamos al mismo coche y le damos al nuevo, fija izquierda, vale le damos que sí, le damos a la vez que, le damos que sí de nuevo, fija izquierda ahora para hacer complementos de pieza en el vehículo, vale, venimos por aquí y aquí le damos una vez aquí a la X, vale, le damos que sí y ya estamos listos para duplicar, vale ya en este paso del truco, hay que esperar que nos de dos pantallazos, vale solamente hay que esperar que nos de dos pantallazos un pantallazo, vale, en negro y otro pantallazo en negro, vale solamente hay que esperar no hace más nada, solamente hay que esperar que pase el tiempo no deja en nuestras selecciones, que no se de nosotros nos deja tomar viento, en otra ubicación le damos menú del juego vehículo, a más vehículo personal, vale esto sigue nada más, vehículo en propiedad 100% en el móvil y este nuevo vehículo personal es 100% en el móvil o sea, el Elixir H8, vale, vamos a ver si y aquí ya podemos hacer de tres maneras, vale podemos hacer de transportarnos con un vehículo del jefe, con un vehículo de la calle, vale yo lo voy a hacer con un vehículo en un bus con un vehículo del jefe, vale siempre recuerdo que nunca hay que llamar al vehículo personal, vale al mecánico o si no el truco se echa, se echa, se arruina se echa a perder, vale marcamos las oficinas que es nosotros y nos iríamos a la oficina, vale vamos a seguir con el truco vamos poquito a poco para allá si no tenemos ningún vehículo del jefe pues tenemos que hacer con un vehículo de la calle, vale si no tenemos ningún vehículo del seguro C del jefe, pues hay que hacerlo con un vehículo de la calle o no el truco no funciona, vale gente vamos poquito a poco hacia la oficina poquito a poco y ya yo estaría en mis oficinas, vale nos bajamos del vehículo en mi caso me bajo del helicóptero, vale del Buzak aterrizo como pueda, vale y me bajo, vale me bajo aquí y hay que coger un vehículo de la calle a la cuarcea, vale gente yo por ejemplo voy a coger este mismo ya el blanco este, vale cogemos el vehículo de la calle a la cuarcea ya me habíamos cogido y metemos el coche que habíamos cogido de la calle en el en el garaje de la oficina, vale que tengo llena de vehículos como os he explicado al principio del truco garaje lleno ustedes necesitan instalar esta también, vale le damos que sí aceptamos y esto ha seguido x, x, vale x, x x, x x, x x, vale nos da este empantallazo nos deja las instalaciones de nosotros, vale nos anima por aquí nos volvemos a montar el mismo coche, vale cuando comenzamos el truco nos montamos el mismo coche cuando comenzamos el glitch, vale el truco y esta vez le damos ficha a la derecha, vale modificar vehículo cuando quedeis la hacemos cualquier mejora círculo, círculo cédate del vehículo, vale tan fácil como ese ya estaría duplicado y guardado, vale me enseña que como siempre en mis trucos siempre enseña como como que sí como que duplico los coches, vale que un señor me enseña que duplico empezamos de las instalaciones le doy el menú del juego vehículo en propiedad asiento operaciones móviles solicitar vehículo personal del asiento operaciones móviles, vale y ahí estaría ya, vale estaría aquí ya el coche duplico y guardado, vale ahora estaba un L y ahora está un I que convierte el duplicado de 3 millones, vale o 2 millones y pico este sería la dúplica el que hice ahora con el truco y lo ordenado estaría en las instalaciones, vale de embarazo bueno, pues nada gente ya sabéis todo lo que voy a venir al canal un like es especial agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo no voy a suscribir a más trucos de 5 líneas, vale y nada gente un saludito, vale con otro bot chao ¡Suscríbete al canal!